¡Suscríbete al canal! En la segunda copa, la Copa Mario, el circuito de Donkey Kong alpino. Esto nos va a ir muy bien, ya que como veis, por ejemplo, Donkey Kong lo tengo con un 5% de probabilidad de furor y deberíais mirar cualquiera de las carreras donde tengáis los pilotos de rango 1, es decir, los de la parte de arriba, porque son esos los únicos con los que podéis tener furor, ¿de acuerdo? Eso es algo que hay que saber antes de empezar el desafío. Ahí veis que en Vuelta por Vancouver no tengo ni a Estela ni a Birdo Azul o Celeste, así que no podría obtener el furor en este circuito. Y en Pimbal Waluigi, en cambio, pues tenemos a Waluigi, tenemos a esta Peach con Kimono, tenemos a Pauline de Fiesta y tenemos a Bebe Mario. Así que debéis usar cualquiera de estos circuitos donde tengáis como mínimo uno de los pilotos de rango 1, ya que son los únicos que tienen 3 objetos por caja y los únicos que os van a dar furor, ¿de acuerdo? Nada, sin más dilación, vamos a probar ya este circuito que he elegido yo, que es el de DS Donkey Kong Galpino. Vais a ver cómo lo hago, ¿de acuerdo? Me cojo simplemente a Donkey Kong y os voy a enseñar cómo hacerlo desde la primera vuelta hasta la segunda, ¿de acuerdo? Cuando debéis parar, cuando debéis acelerar. Lo recomendable, lo que os recomiendo yo es que la primera vuelta la intentéis correr al tope, ¿vale? Que os intentéis poner en las primeras posiciones, ya que de esa manera es como que reducimos un poquito ya las probabilidades de furor que suelen tocar. Claro, ahí veis que la primera caja la he cogido en sexta posición, no es una muy buena idea tampoco, ya que nos puede tocar un furor de champiñones gigantes o champiñones turbo, simplemente. De eso me di cuenta a mitad de la vuelta o en mitad del circuito, mejor dicho, y a partir de ahí pues ya empecé a adelantar posiciones porque no quería que me tocara un furor antes de tiempo, ya que la probabilidad de furor, aunque sí es del 5%, pues tampoco hay que abusar y tampoco hay que ir a buscar dos furores porque es mucho más complicado. Entonces ahí veis que nos hemos puesto primeros, ¿vale? Ahí dejamos que nos golpee un poquito la bola de nieve, más que nada porque no queremos que se queden muy atrás, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, más o menos lo que estáis viendo ahora, ¿vale? Hemos entrado en esta última rampa. En segunda, tercera posición, pues es en esa última rampa justo en la caja que hay antes, donde vamos a intentar entrar en octava posición. Eso es lo que debemos hacer. Si entráis en octava posición, sin que os haya tocado un furor antes, normalmente es muy, muy, muy probable, no solo un 5% de probabilidades, ya que vas último. Hay muchísimas probabilidades de que os toque un furor en esa rampa. La primera vez que lo he intentado yo, me ha tocado un rayo y dos champiñones en la última caja. Ahora, la segunda vez, vais a ver que me toca el furor y que entraremos en meta. Podéis hacerlo en cualquier circuito, pero debéis tener en cuenta que la distancia entre la última caja y la meta sea suficiente como para que os dure el furor por ahí, ¿vale? Ahí veis que todavía quedaba esta caja, ¿vale? Y después de esta caja voy a empezar a perder un poquito de posiciones. Ahí me choco contra esa bomba, me voy hacia la pared, tiro el caparazo, el champiñón turbo, voy girando de lado a lado, ese rayo nos viene perfecto. Ahí veis que en un momento nos ponemos sextos y en esa sexta, séptima posición es cuando ya nos toca ese furor de caparazones rojos, que lo tiramos ahí donde sea, no pasa nada, mientras lleguemos a la meta rápidamente. Y ahí veis que vamos a entrar en meta con ese furor, ¿de acuerdo? Esto sería todo, esto es lo que debéis saber para hacer el desafío, debéis entrar en la meta con furor, puede valer cualquier furor, pero sobre todo que os dure el furor hasta la meta. De esa manera os va a saltar el desafío, a mí no me va a saltar porque no tengo el pase dorado, pero es así como se consigue, es muy sencillo, ahí podéis ver lo que lo hemos hecho, ahí es cuando me salta el primero de los desafíos y ahí ha saltado el de terminar una carrera en estado de furor. Nada chicos, nada más que añadir por mi parte, os voy a enseñar cómo luce para que veáis cómo es, es como el de No Limits que tenemos, pero la versión dorada, ¿de acuerdo? Y nada más que añadir por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!